¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy estaba yendo a Calca un rato y me crucé un poquito más allá de la May Me acabo de encontrar con unas cataratas que se llaman Sirenachayo Bueno mi gente, vamos a ver, la entrada está a dos soles El camino está muy chévere, muy bonito, mucha naturaleza Que es lo que uno quiere en estos momentos para poder desestresarse Así es que mi gente, acompáñame en este video, no se olviden de suscribirse, ya saben Y empezamos El ingreso para estas cataratas está al pie de la carretera pasando la May Así es que no hay como perderse, como ya les había dicho el ingreso está a dos soles También podríamos encontrar un pequeño parqueo, así es que no se preocupen por eso Bueno mi gente, ya estoy avanzando y el camino está muy bonito Tiene un bonito paisaje de la catarata que está viniendo acá De verdad, antes de ver las cataratas ya recomiendo la camineta porque está muy chévere Miren mi gente, que hermosa es nuestra naturaleza Que nos brinda estos hermosos paisajes Miren mi gente, que hermosa es nuestra naturaleza Creo que ya estamos llegando Bueno mi gente acá tenemos una antesala Lo que va a ser la catarata Miren que hermosa Creo que esta es una pequeña parte Y muestra de nuestra hermosa naturaleza Bueno mi gente aquí tenemos una pequeña muestra De lo que es la naturaleza de nuestro punto querido Aquí en las cataratas de Chirenachayo Cerca del distrito de lo que es La May Cerca del distrito de Chirenachayo Cerca del distrito de la cuenna Bueno mi gente, ahí ya tuvieron las cataratas de Sirena Chao Que se encuentra cerca al distrito de Lamay Ya saben mi gente, no se olviden de suscribirse a este canal Y darle pulgarcito arriba Y compartir este video con todo el mundo Ya saben mi gente, cerca de Lamay Encuentran las cataratas de Sirena Chao Y déjenme saber si ya conocían este destino Aquí cerca al distrito de Lamay Y sin más nada que decir mi gente Nos vemos, cuídense Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!